Tiene la palabra Patricio Aro Ayerbe, Presidente del Instituto de Altos Estudios Nacionais IAEN. Gracias Francisco, un especial saludo a todas y todos los colegas, especialmente a Vitania, Presidenta del ENAP y a Francisco, secretario general de CLAD. Un saludo muy cordial por parte del Instituto de Altos Estudios Nacionales, la Universidad de Postgrado del Ecuador y ese saludo ha sido materializado en un pequeño presente que me permití dejar en cada una de las mesas de ustedes y espero que sea de utilidad. El Instituto de Altos Estudios Nacionales es la Universidad de Postgrado del Estado y el Estado ecuatoriano le da absoluta importancia a este tipo de eventos académicos de los institutos de formación de servidores públicos. Es así que la presencia de nuestro embajador en la sesión inaugural lo materializa y es la importancia que el Estado ecuatoriano como tal, no estoy hablando específicamente del gobierno, da a la capacitación de servidores públicos. Esta capacitación de servidores públicos está a cargo en parte del Instituto de Altos Estudios Nacionales que tiene 52 años de vida. Convertido el Instituto de Altos Estudios Nacionales en el año 2010 en Universidad de Postgrado del Estado, se convirtió en la tercera universidad de postgrado en el Ecuador. La primera, por su tiempo de permanencia, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo, la segunda, la Universidad Andina Simón Bolívar, una organización educativa de la CAN, y la tercera, el Instituto de Altos Estudios Nacionales que cuenta con autonomía propia. Bien. La Universidad de Postgrado del Estado te forma líderes comprometidos con la transformación del Ecuador. Contamos con maestrías y nos proyectamos a la nueva oferta de doctorados en Ciencias del Estado. Nos enfocamos en los servidores públicos y apasionados por el cambio social. Estamos orientados al servicio de la ciudadanía, con la misión de formar, capacitar y brindar educación continua. Entérate más en www.ian.edu.es y irá en esa universidad. Más allá de la tarea habitual que tiene el Instituto de Altos Estudios Nacionales al otorgar programas de cuarto nivel como maestrías y hoy el doctorado en Ciencias del Estado, también tenemos un plan de formación de capacitación del sector público que está a cargo de la coordinación entre nuestra universidad y el Ministerio de Trabajo. Este plan de formación busca la capacitación de 460 mil servidores públicos y nuestra universidad tiene el rol coordinador. Eso es sumamente importante. El objetivo del Plan Nacional de Formación y Capacitación de Servidores Públicos es el establecimiento de políticas públicas que estén alineadas siempre a los objetivos nacionales que busca el Estado ecuatoriano. Entonces, esto nos permite a nosotros aportar significativamente en la consecución de los objetivos que se propone el Estado a través de los planes de desarrollo y atiende a los servidores públicos de todas las funciones del Estado. Este plan, que comprende una etapa de tres años del año 22, que está en ejecución hasta el año 2025, tiene una estructura perfectamente identificada que parte con los principios, los aspectos metodológicos y concluye con los lineamientos estratégicos para alcanzar la capacitación de los y los servidores públicos. Nosotros diferenciamos en este plano la formación y la capacitación. Como todos y todas ustedes conocen perfectamente, la formación se refiere al proceso más amplio de educación para adquirir conocimientos, mientras que la capacitación es un proceso específico y práctico. Para formación, el Instituto de Altos Estudios Nacionales como Universidad de Postgrado del Estado actúa a través de la coordinación, he dicho, en este plan y también con sus programas de maestrías y doctorados en la atención, en la capacitación, perdón, en la formación. Y la capacitación, el Estado ecuatoriano cuenta con el SECAP, que es el centro de capacitación profesional que da todas estas capacidades técnicas a los diferentes funcionarios del Estado que la requieren. Pero también coordinados no solamente con universidades, sino también con institutos superiores tecnológicos. Tenemos la coordinación con 18 universidades y con 12 institutos tecnológicos que permiten la formación y la capacitación. Nuevamente me refiero, estoy específicamente hablando del plan de formación y capacitación, que es una actividad del gobierno en coordinación con el Instituto de Altos Estudios Nacionales, la Universidad de Postgrado del Estado. Este plan de formación contempla una acción de articulación sumamente importante que coordina la acción del Ministerio de Trabajo con las unidades de talento humano de todas las instituciones del Estado y desde luego con el Instituto de Altos Estudios Nacionales busca a través de la red ecuatoriana de gobierno y administración pública cumplir los programas de formación, como decía, a través de un doctorado en ciencias del Estado dictado por el Instituto de Altos Estudios Nacionales, 34 programas de maestrías, todas relacionadas con actividades del Estado, 11 especializaciones y también varios cursos de capacitación dictados por el SECAM. Esto nos permite a nosotros buscar y encontrar la capacitación de los servidores públicos. El objetivo general de este plan está proyectado y ustedes pueden destacarlo y leerlo, pero lo importante es también que se encuentran vinculados con los objetivos de desarrollo sostenible. Todos los países del mundo estamos obligados o comprometidos a cumplirlos, lo estamos haciendo a través de este plan de capacitación. Los objetivos estratégicos de la formación también están proyectados allí, de los cuales es importante destacar que se necesita fortalecer o es necesario fortalecer y desarrollar las competencias de los servidores públicos mediante la ejecución de programas ajustados a la realidad del país. Y esto nosotros queremos destacar porque siempre estos cursos tienen, inclusive los programas académicos de nuestra universidad, tienen un tronco común, que es integridad, que es seguridad. El país Ecuador está viviendo un momento de seguridad muy complicado y también desde luego la teoría del Estado. Este tronco común permite establecer y fortalecer la capacitación de todos los servidores públicos. El plan de capacitación, como les había dicho, busca la capacitación de servidores en áreas técnicas con el empleo del SECAP, el Centro de Capacitación Profesional, y también a través de 12 institutos de educación superior o técnicos superiores que nos permiten capacitar a los funcionarios públicos en las áreas que ellos lo requieren. ¿Quiénes son los actores de este plan de capacitación? El Ministerio del Trabajo, obviamente, con un acuerdo firmado con el Instituto de Altos Estudios Nacionales. Este convenio firmado nos da la responsabilidad de coordinar, nuevamente, de coordinar las acciones en cada uno de los casos para formar y para capacitar a los servidores públicos. Entonces, las unidades de talento humano de cada una de las instituciones permiten determinar cuáles son los requerimientos y quiénes van a ser los beneficiarios del plan. Obviamente, todos, todos los funcionarios no están obligados, pero están motivados permanentemente a asistir al plan de capacitación y en coordinación, como lo había dicho, con las universidades, nosotros realizamos este proyecto de capacitación que hoy está en plena ejecución. El plan nacional de capacitación busca fortalecer la capacidad institucional del Estado. Insisto nuevamente, no es un plan del gobierno, es un plan del Estado y como universidad de posgrado del Estado no atendemos las necesidades del gobierno, sino al plan nacional de desarrollo. Por lo tanto, mediante la capacitación a servidores públicos, buscamos ofrecer un servicio de calidad al público desde lo público. Entonces, bajo estas circunstancias, el trabajador, el funcionario público, tiene mejores condiciones para ofrecer este servicio y esta capacitación. Tanto en los programas de formación y de capacitación, cuanto en los programas académicos de cuarto nivel que ofrecemos como universidad, estamos aplicando técnicas virtuales. en este momento, toda nuestra oferta académica es virtual, pero estamos pensando frente a lo que ya se ha dicho aquí, regresar a la presencialidad. La presencialidad es sumamente importante. Entonces, las técnicas virtuales las hemos complementado en un campus virtual y ese campus virtual con un solo clic nos permite ingresar a un aula virtual. en ese aula virtual están los programas académicos que están interesados y también en esos programas académicos nosotros encontramos los símbolos, los objetivos, las clases grabadas, es decir, pueden hacerlo de manera asincrónica. Y en estos términos de manera asincrónica hemos implementado hoy que estamos viviendo un momento electoral cursos virtuales para los asambleístas que ya están electos. entonces los asambleístas desde luego no tienen ninguna obligación y normalmente dicen que están en territorio, los políticos son así, pueden ingresar para tener una orientación más clara de lo que es la función legislativa especialmente y cuál es el proceso legislativo y parlamentario que ellos deben seguir. Entonces, son técnicas que aplicadas a través de las diferentes plataformas, las mismas plataformas que ya han sido aquí mencionadas, nosotros llegamos a cada uno de los funcionarios públicos incluyendo funcionarios públicos como los asambleístas. Las plataformas de las que más uso estamos haciendo son las que se encuentran proyectadas, un H5P, el FRIPTI y el D de Inteligencia Artificial. Para cumplir nuestros objetivos como Universidad de Postgrado del Estado, nosotros tenemos seis escuelas, cinco que dan programas de maestrías y especializaciones, todos de cuarto nivel y un programa de doctorado que les había dicho yo consideramos fundamental dentro de las ciencias del Estado, es decir, toda la actividad de nuestra universidad está relacionada a las actividades del Estado y a la capacitación de sus funcionarios por ley y misión establecida en la Ley de Educación Superior. Somos una universidad con autonomía, somos una universidad con su propia independencia, sin embargo, el gobierno nacional ha entregado un gran aporte y significativo apoyo al cumplimiento de nuestros programas académicos. Eso es cuanto yo les puedo presentar de lo que hace el Instituto de Altos Estudios Nacionales en estos momentos post-pandemia. Todos hemos mencionado por lo menos una vez a la pandemia y desde luego con la pandemia vino la virtualidad y la virtualidad llegó para quedarse. Muchas gracias a todas y todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!